Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos una vez más aquí en mi cuenta de The Wine Vibe. Y el día de hoy quise grabar un video corto y rápido, solo porque he estado posteando mucho sobre vinos que van muy bien con la época navideña. Y quise aprovechar la oportunidad para platicarles un poquito sobre los vinos portificados, que son vinos que me gustan mucho, que realmente siento que no están muy de moda, como que a veces los vemos como algo que no nos llama mucho la atención, pero son muy interesantes, son muy ricos y sobre todo para navidad les quiero recomendar uno en especial. Así que les voy a hablar sobre un tipo de jerez que se llama Pedro Jiménez. Pero antes de eso, les quiero platicar un poquito de qué van los vinos fortificados o qué significa, qué es un vino fortificado. Básicamente los vinos fortificados son vinos que se les agrega a algún tipo de destilado neutral, que usualmente es un brandy neutral o un alcohol de uva, para fortificarlo como su nombre lo dice o elevar su contenido alcohólico. Y muchas veces se hace esto porque las levaduras, cuando está fermentando el vino, las levaduras lo que hacen es ir comiendo el azúcar, la van consumiendo. Por eso la mayoría de los vinos son secos. Pero cuando le agregan ese otro destilado neutral, las levaduras ya no pueden seguir comiendo ese azúcar. Entonces quedan con una gran cantidad de azúcar residual y con un alto contenido alcohólico. Entonces, vinos fortificados, hablamos por ejemplo del Jerez, que es lo que voy a hablar hoy. Pero también existe el Oporto, que es otro estilo de vino fortificado. Por ejemplo, existe Madeira, que es otro tipo de vino fortificado. Y pues bueno, existen, sobre todo en Europa, hay muchas denominaciones de origen que cubren vinos fortificados. Y pues yo quería en esta ocasión hablarles del Pedro Jiménez, porque es un vino que para mí huele y sabe a Navidad. Entonces, como estoy muy emocionada con la Navidad, quería platicarles un poquito sobre estos vinos. Fíjense que este vino es un Jerez, que es una denominación de origen que proviene de España, el sur de España de Andalucía. Y de hecho es la primer denominación de origen que existió en España desde 1933. O sea, que es la denominación de origen más antigua. Se encuentra al sur de España, como lo mencionaba. Solo hay tres ciudades que pueden vinificar esta denominación de origen, o Jerez. Y solo están permitidas tres uvas para hacer un Jerez. La primera se llama Palomino Fino, que es la uva más plantada, porque la mayoría de los Jerez son secos. Hay muchos estilos de Jerez, pero casi todos son secos, es decir, no son dulces. Entonces, muchas veces pensamos que todo el Jerez es dulce, pero la mayoría son secos. Y la mayoría se hace de esta uva que mencionaba, se llama Palomino Fino. Yo creo que un 95% de todas las vides que existen en esta zona son Palomino Fino. La otra es Moscatelia Alejandría. Y la tercera uva permitida es la Pedro Jiménez. Tiene el mismo nombre que el Jerez que vamos a probar hoy. Entonces, si ustedes ven un Pedro Jiménez, ya inmediatamente tienen que saber que es un vino fortificado, dulce. Y es el único Jerez dulce que van a encontrar. Y ya va el nombre de la misma uva Pedro Jiménez. ¿Cómo es este vino? Aquí me lo serví para que lo vean. Vean qué color tiene, cafecito. ¿Cómo hacen este vino y por qué es así? Y fíjense que lo que hacen es que dejan las uvas en la vid mucho tiempo, más del tiempo que normalmente se lleva vendimiar uvas, para que las uvas se hagan pasitas, como que se pacifican. Y esto lo que genera es que concentran muchísimo azúcar y también se concentra su acidez. Entonces salen vinos bastante dulces. Este vino, de hecho, se puede decir o está considerado como el vino más dulce que existe. Entonces, pero a pesar de que es muy dulce, también su acidez es muy fresca. Entonces estos vinos suelen ser como muy armónicos. Es un dulce que no te empalaga. Es un dulce que sabe rico, pero a la vez refresca la acidez que tiene. Son vinos muy armónicos. Y más o menos, ¿a qué huelen? Estos vinos huelen, imagínense, pasitas, nueces, dátiles, higos. O sea, los típicos ingredientes que comemos en Navidad. También huele un poquito a regaliz, puede llegar a oler a chocolate, a café. Todos estos aromas suelen ser bastante fuertes. Y si se dan cuenta, siempre se ve como de un color así, cafecito. Esto se ve de un color como entre cafecito y negro, como ámbar. Precisamente los vinos fortificados suelen verse, sobre todo el Pedro Jiménez. Y cuando son dulces, se ven de este color. También porque llevan una crianza oxidativa en roble, que es muy importante para lograr, sobre todo, esa concentración tan armónica de aromas. Y en boca suelen ser muy sedosos, suaves. Sí lo van a sentir denso, porque el contenido de azúcar hace que nuestra lengua sintamos gran densidad. Pero a la vez son muy, como muy joviales. No se sienten tan pesados. Estos vinos, ¿cómo se sirven? Usualmente se deben de servir un poquito frescos. Digamos que entre unos 12 grados centígrados. Y sobre todo si son jóvenes, yo les serviría un poquito más frío. Aunque esté frío, lo pueden poner en el refri. De hecho, estas botellas aguantan un buen tiempo en el refri. Pueden llegarles a aguantar como un mes. Y siempre vienen como con un corchito así. Para que ustedes las puedan guardar fácilmente. Y se la van tomando, porque realmente está cañón tomarse una botella entera de esto. Porque también tiene bastante alcohol. Estos vinos suelen tener entre un 15 y 22% de contenido de alcohol. Y se lo toman así frío. Normalmente van a hacer el postre. Por lo mismo de que son muy dulces. Pero también acompañan muy bien a postres con chocolate. Sobre todo chocolate oscuro y chocolate amargo. Es muy difícil variedad vino con chocolate. Pero un Pedro Jiménez siempre queda muy rico. O para los que son atrevidos y les gustan los quesos azules. O los quesos de gran intensidad. También queda muy bien un Pedro Jiménez. Bueno, entonces básicamente eso era lo que les quería platicar del Jerez. Y de la Pedro Jiménez. Ojalá que se animen a probarlo. Y pues aquí seguimos posteando cosas de Navidad. Nos vemos pronto. Y les mando un beso a todos. Que tengan muy bonita tarde.